La Facultad de Contaduría Pública y Administración nace en 1952 en un edificio en el centro de la ciudad de Monterrey y es hasta 1960 cuando inaugura sus actuales instalaciones en Ciudad Universitaria. La oferta educativa consta de cuatro licenciaturas acreditadas por los CIES, la licenciatura en Administración, en Contador Público, en Tecnologías de Información y la licenciatura en Negocios Internacionales. Los tres primeros programas, también acreditados ante el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, AC, y el último por Accreditation Council for Business School and Programs, ofrece un total de tres maestrías, la maestría en Administración de Empresas con cuatro orientaciones, Gestión de Capital Humano, Gestión Pública, Mercadotecnia y Tecnologías de Información, la maestría en Contaduría con cinco orientaciones, Contabilidad Internacional, Costos y Presupuestos, Finanzas, Auditoría, Impuestos y Estudios Fiscales y la maestría en Negocios Internacionales. Asimismo, cuenta con un programa doctoral registrado por su calidad dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La matrícula de estudiantes en licenciatura asciende a los 13.948 y en posgrado a los 360 estudiantes. Sus instalaciones cuentan con 116 aulas en licenciatura y 16 en posgrado, una biblioteca con más de 14.000 ejemplares, seis auditorios, un centro de tecnología de información y comunicación. La planta docente cuenta con 528 profesores, 164 de ellos de tiempo completo, de los cuales 33 cuentan con el perfil PROMEP. Tanto los 10 investigadores suscritos al Sistema Nacional de Investigadores como los cuerpos académicos y sus centros de investigación, Centro de Desarrollo Empresarial y Posgrado de FACPIA, además del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo en las Ciencias Sociales y Administrativas, impulsan la generación de conocimiento teórico y práctico de alto impacto en beneficio de la sociedad. La Facultad de Contaduría Pública y Administración confirma su compromiso social mediante la formación humanista e integral de estudiantes como de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su entorno.